En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. El equipo A. El equipo A. El equipo A. No le digo trigo por no llamarle Rodrigo. Todos los días ves que he perdido la visión sexual. No puedo, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto? ¿A qué viene esto? Le habla un hombre malo de la pladera. Pecador. ¿Quieto? Me cago en sus muelas. No puedo, no puedo. ¡Pu-u-u-u! ¡Hijo puta! Se da vergüenza que trabaja menos que el sastre de Tarzán. Se mueve usted más que los precios. Se me da usted un pelotazo. Dame usted un Cuba Libre con Coca-Cola. ¡Pu-u-u! ¡Pu-u! 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 Por un teléfono. ¿Qué queráis? ¿Servicios? ¿Qué servicios? ¿Queréis? ¿Hippie? ¡Hippie hippie! ¡Tenemos! ¡Onzi! ¡Oti! 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 ¿Ya está detalles, gordos? ¡Mueve! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Que no me paro, morena, voy, voy, voy Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Que no me paro, morena, voy, voy, voy Mi limón, mi limonero, señor, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Ay, 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 limones para beber Ay, 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 limones para beber Ay, 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 limones para chupar Mi limón, mi limón, mi limón, mi limonero, señor, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Mi limón, mi limón, mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Que no me paro, morena, voy, voy, voy Venga Me siento malo